Gracias Carolina y vamos a hablar con el presidente del Club San Jorge porque la verdad vimos con indignación, preocupación, con bronca a todos los tucumanos lo que pasaba, creo que gran parte del mundo futbolero, lo que pasaba ayer con esta final en contra de Alvarado y con esta decisión casi inédita de los jugadores del plantel de San Jorge de sentarse en el campo de juego en señal de protesta. Y decidir no continuar disputando el partido. Buen día Saez, ¿cómo le va? Indalecio Sánchez, los saludo. ¿Cómo le va? Buen día Indalecio para usted y para toda la audiencia. Muchas gracias. Cuéntenos cómo vivió esta situación, qué impresión le dio esta decisión de los jugadores y bueno, ¿cómo es la situación ahora? La verdad que una impotencia, un dolor muy grande, que se manche la pelota de la forma que la han manchado anoche. Sinceramente, una desesperación del plantel en el entretiempo al ver tantos hechos con tanta saña de este árbitro en contra de San Jorge, favoreciendo a Alvarado. En el primer tiempo ya tenía ocho jugadores con amarilla y dos jugadores expulsados y se hace muy difícil jugar de esa forma. Lamentablemente, esto está todo direccionado, un campeonato direccionado donde tienen nombre y apellido de equipos que van a ascender. Y bueno, hoy nos tocó a nosotros. Semana atrás le tocaron a otros clubes, padecer esta situación, pero creo que fue el momento, nuestra noche, de decir basta y tratar de una forma o de otra ser escuchados. ¿Sabes? ¿Ya lo habían hablado en el entretiempo ya con los jugadores de tomar esta decisión o fue espontáneo en ese momento? No, no, los jugadores estaban muy nerviosos, muy mal, pasando por una situación difícil para todos ellos y han tomado esa decisión. Creo que fueron cuatro o cinco minutos de segundo tiempo porque era totalmente la impotencia que había en contra de los fallos arbitrales. ¿Usted lo apoya al equipo? ¿La decisión está que tomaron? Totalmente, totalmente la decisión. Creo que nosotros somos un club muy humilde pero con mucha dignidad y esto fue lamentable, fue lamentable hacer lo que se hizo y bueno, hoy nosotros nos vemos en una situación difícil donde estamos evaluando la posibilidad de no jugar más los torneos federales. Sí, eso le iba a preguntar. Es prácticamente un hecho que no se va a jugar más, es prácticamente un hecho porque bajo esta regla de juego es imposible jugar y inviable totalmente. Ahora, ¿sabes? ¿Van a hacer, hizo ya algún tipo de planteo ante la AFA? ¿Van a realizar algún tipo de acción, de medida, de planteo formal? Lamentablemente, todos los planteos que hacen los clubes son tirados en los centros de basura, que a nosotros no vamos a hacer nada porque es una circunstancia que no va a tener bajo ningún punto de vista consideración. Así que lamentablemente, te puedo decir, lo único que vamos a hacer va a ser una presentación para desistir de seguir participando en la categoría. Hasta tanto, hay el cambio de autoridades y de una u otra forma se vuelve a jugar al fútbol. Claro. Esto es casi inédito, ¿sabes? ¿No? Esta decisión de los jugadores y esta decisión suya, si finalmente se concreta del club, de no participar más en los torneos, ¿no? Sí, sí. Nosotros no tenemos otros caminos. Lamentablemente nos llegó a esta situación porque el camino es corto. Lamentablemente no nos han dejado otros caminos. Así que creo que nos vamos con la moral de que hicimos las cosas como corresponde y a transitar los caminos del fútbol tucumano, a crecer en otros deportes como estamos haciendo, con el VAC, con el VAC, con el VOL y otras disciplinas que se van a sumar a la institución y seguir creciendo como institución, pero torneo federal en el fútbol, imposible jugar. ¿No se comunicaron con usted, ¿sabes? ¿Algún tipo de otra autoridad? ¿Otros presidentes de otros clubes? Mucho, mucho, mucho. Muchos presidentes. Muchos en forma privada, lamentablemente. Muchos tienen temor a represalios. Pero gracias a Dios que tuvimos el acompañamiento de muchas instituciones y mucho, mucho amigo y mucha gente de Tucumán. De los dos grandes, de Atlético y de San Martín, que ayer se pusieron la bandera de San Jorge y todo. Claro, pero lamentablemente si no se animan y no se unen los presidentes, como usted dice, que los llamaron de otras instituciones y no lo hacen público al apoyo, difícil va a ser cambiar, ¿no? Estas situaciones, ¿sabes? Así es, así es. Ojalá que por el bien del fútbol interior se junten y de una forma o de otra se pueda armar un esquema para que no pasen estas cosas nunca más. ¿No lo están charlando? ¿No charló con nadie de poder hacer algo desde todos los clubes del interior o un grupo importante? Hoy, hoy, hoy es un día que recién estamos regresando y que tenemos por ahí la sensación muy fresca de anoche. O sea que yo creo que después, en otras semanas, podemos entrar a conversar de otras cosas. Hoy la verdad que nos golpeó mucho esta situación. Sí, seguro. ¿Sabes? Le hago una consulta, había trascendido, la verdad que no sé si es así, por eso quiero preguntarle a usted, no quería difundirlo, que un integrante del cuerpo técnico había sufrido un percance de salud complicado a raíz de todo este problema. ¿Es así o es mentira? Sí, sí, totalmente fue así. Gracias a Dios ya está dado de alto y ya está regresando a la provincia. Ah, menos mal. Ah, menos mal. Del ayudante de campo, ¿verdad? Así es, señor. Ah, bueno. Pero ya está bien, por suerte. Ya está bien. Está dado de alto y en este momento está regresando a la provincia. Ah, bueno, bueno, bueno. Nos alegramos entonces de que sea así. Y bueno, estamos a su disposición por cualquier novedad que haya respecto de este conflicto, ¿sabes? Y gracias por darnos unos minutos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Igualmente para ustedes. Buenos días. Bueno, ahí escuchábamos de primera mano las palabras del presidente del Club San Jorge. Dijo que ya es casi una decisión tomada presentar ante la AFA una nota para comunicar que no va a seguir participando el Club Tucumano en los torneos federales. Y dijo que fue una situación crítica. Ustedes escuchaban su tono de voz. La que sufrieron, que tuvo muchas comunicaciones de otros presidentes de otras instituciones. Y que hoy sería el puntapié inicial para empezar a hablar de otras cuestiones, según dijo el propio Saez, de los clubes del interior respecto de la relación con la AFA y de los torneos de ascenso. Vamos a ver qué.